Sábado a la medianoche, irreverentes, poéticos, proféticos, desmesurados y comprometidos, los grandes directores del cine italiano. No hay mejor bálsamo para el paso de los años que la alegría. Así lo entienden cuatro amigos cincuentones que no cesan de organizar bromas pesadas en una deliciosa comedia a la italiana. ¡Los papos! Más que partí siempre, ¿qué? Siempre en inmerso, pero yo. ¡Lagazzi! ¡Sulminario 3! ¡Arti locales de lento! ¡Sulminario 3! ¡Tirad de cambio, profesores! Hugo Toniazzi y Gastone Moschín en Amigos Míos, de Mario Monicelli, La Vida Revelada, cine italiano. El sábado a las 24, viví la nueva trasnoche de Inca TV. Donde vos estás, está el cine. ¡Gracias! ¡Gracias!